Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de manualidades si, si, manualidades, como estás oyendo, manualidades y a partir de aquí comenzamos también con el curso de magia para peques para que podáis aprender magia, pero antes de nada tendremos que hacer esta pequeña manualidad que es con un palo como este que si no lo encontráis aquí abajo en la descripción os voy a dejar un enlace donde lo podéis comprar vamos a necesitar de materiales un palo como este, vamos a necesitar este tipo de tiras estas las podéis comprar en tiendas de electricidad que es con calor, esto se ve aquí, se da un poquito de calor y se ajusta esto suele ser para cables en negro y en blanco, es lo que vamos a necesitar y luego claro, vamos a utilizar una fuente de calor, yo en este caso voy a utilizar un mechero de estos en plan llama soplete así que lo tendréis que hacer con vuestros papás, ¿vale? así que no me voy a enrollar mucho más y antes de nada suscríbete si, suscríbete y así tendrás un montón de cursos y cosas para hacer y es tan fácil como cogerla, suscribir y la campanita ya está, eso tiene que hacer, venga, te doy 3 segundos, 3, 2, 1, bien, ya estás suscrito, pues entonces no me demoro más y comenzamos bueno, ya estamos de nuevo aquí, vuelvo a nombrar los materiales, necesitamos un palo más o menos de unos 30 centímetros por un centímetro de diámetro aquí este tipo de plástico que cuando le calienta se encoge en blanco y otro en negro y luego el mechero de soplete y vamos a necesitar también unas tijeras que no he mencionado antes así que vamos a comenzar esto es algo bastante sencillo de hacer primero vamos a coger las medidas vamos a dejar más o menos unos dos centímetros y medio de lado aproximadamente, ¿vale? ahí vamos a pegar el corte el recto todo lo más recto que podáis lo que nos sobra antes hacemos de ello y se trata de enfundar así buscamos ahí que quede bien puesto más o menos por el centro así, un poquito más por ahí queda más o menos veis que queda como en pico, ¿verdad? pues ahora vamos a ir calentándolo así poquito a poco siempre de un extremo hacia el otro importante no lo agarréis del lado donde acabamos de calentar porque nos podemos quemar y es lo que no queremos así así ya veis que velocidad está tomando esto así de rápido a ver el borde este vamos otra pasada más por si se nos ha quedado algún grumo algo de aire perfecto apartamos esperamos que se enfríe un poquito esto esto ya os digo tened cuidado porque quema un poco y vamos preparando el blanco vamos a coger lo que es el blanco aunque vengan letras no pasa nada parece de hecho un número de serie de varita y hacer que sobrepase que no llegue al centímetro, ¿vale? así más o menos medio centímetro pegamos el corte aquí así lo más recto que podamos del otro lado hacemos lo mismo ahí aquí pegamos el corte que nos queda un poco raro lo cortamos recto todo lo que podamos así nos queda más bonito y más profesional vale pues ahí queda y el proceso es exactamente el mismo vamos a encajar esto aquí que pase por encima y que nos quede justo en el borde con el otro hacemos lo mismo a ver justo ahí cuadramos las letras así que quede recto lo más recto posible y el... y es lo mismo que el otro calentamos esta vez de dentro hacia afuera girando el tubo del otro lado y ya tenemos aquí nuestra varita de mago una manualidad muy sencillita muy económica tenéis los enlaces abajo del material que necesitáis y ya estáis listos para empezar a hacer magia bueno ya estamos de nuevo aquí con esta pedazo de varita que la verdad es dura y sirve para un montón de cosas para crear un poquito de expectación con el código de barras como digo yo para que se sepa que es única y bueno, si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer regalarnos un like que siempre se agradece comentar lo que queráis podéis poner lo que os dé la gana podéis decir oye que a mí me ha molado y mandarnos fotos al correo electrónico o en cualquiera de nuestras redes sociales que tenemos facebook twitter instagram el trump este como se llama pinterest que más que más tenemos por ahí alguno más youtube por supuesto youtube que aquí estamos y nos podéis suscribir es importante que os suscribáis y poco más que decir que si queréis mandarnos oye quería aprender a hacer cualquier cosa aquí os dejo el correo electrónico luego tenéis ahí abajo la página web por si dices es que me he perdido un vídeo y por no andar buscándolo lo podéis ver a través de la página web en el apartado de talleres que es ferrisproduccionesartisticas.wordpress.com y ahí todos los talleres que vamos haciendo tenéis el acceso a ellos para que podáis disfrutar en cualquier momento es decir hoy no tengo tiempo lo hago mañana o pasado la semana que viene si te interesa y te gusta pues mira tienes una opción para aprender y lo mejor por la cara aquí online es lo que tiene y luego también deciros si tenéis una asociación un cole un ayuntamiento o cualquier cosa de esas si queréis que vayamos allí a enseñaros también nos lo mandáis por correo electrónico o a través de la web os podéis poner en contacto o de cualquiera de nuestras redes sociales porque la revisamos todos los días varias veces al día además y poco más que decir los materiales si no los tenéis abajo en la descripción les podéis comprar a través de amazon que ahí os hemos dejado los enlaces y ya está, ya está, solo esto suscríbete solo esto, esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Oladana y nos vemos en más vídeos hasta luego ahhh ahhh